Hola muy buena gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento del día este vídeo pero bienvenidos ya cuarto vídeo del día no pensé grabar cuatro vídeos en un día una auténtica locura bueno claro está relacionado también con el cambio de semana y todo demás pero pues estamos aquí ya con el vídeo que corresponde hacer ahorita y pues como saben tenemos un pequeño cambio en la serie del vehículo más rápido vamos a estar grabando por día dos vídeos uno de súper lleno deportivos y así pues vamos aumentando la el ritmo de los vídeos porque si no la verdad es la serie van a ser que casi 100 días y no es plan tampoco así que pues vamos a ver si podemos meterle un poquito de sazón y no quitaría no descartaría que capaz en uno que otro día tengamos hasta más de dos vídeos de esta serie así que pues sin más que agregar vamos con el candidato del día de hoy hoy le toca el 770 tengo altas expectativas de este auto a ver si como se ve corre porque el auto se ve súper rápido recordar que por ahora el líder de de esta serie es el bachner vehículo que esta semana está en la ruleta del casino así que por ahora ese es el líder pero puedes a ver cómo cómo se va avanzando eso tenemos también contrincantes en parrilla ya el xxr que ya se grabó y el paragon r así que a ver cómo le va a ser en 70 sus rivales directos creo que van a ser tanto el entity a ver un segundo la música y esa esa principalmente tiene más copyright que cualquier otra yo creo formato una vuelta las mejoras al cien por ciento ya las cheque están todas red y tenemos que los personalizados y ayuda si ya celebró un sí y pues nada vamos a darle fuego gente como decía los rivales directos creo que van a ser el paragon y el xxr así que a ver cómo le va a ser en 70 vamos a entrar vamos a buscarlo y vamos a correr a bueno casualmente ya está aquí porque nos subimos así que pues aquí está y a ver qué tiempo es capaz de hacer este bicharraco a ver procurar estar callado para hacer la mejor vuelta posible como siempre así que pues disculpen que no hable tanto durante la vuelta me gusta la conducción que tiene se siente se siente suave que a diferencia de los dos últimos vídeos que subimos de la serie no me ha pasado así y este si lo siento así así que eso seguro lo va a ayudar muchísimo a la hora de marcar el tiempo pero bueno vamos a seguir concentrados por lo menos primeras primeras sensaciones o primer sector muy bien ahora nos acercamos a una de las pruebas más complicadas a ver cómo lo afronta a ver cómo lo afronta gente muy bien muy bien salimos limpios de ahí me gustó mucho como la tomo sabe cuando manejan un auto y siente que lo pueden exprimir hasta más no poder con eso siento eso con este vehículo eso es bueno y malo porque te hace ir a límites que a veces son tan arriba de tus límites pero sientes la confianza para llegar por lo menos a tus límites así que vamos a ver cómo nos sigue yendo en la vuelta viene otra curva muy complicada a ver cómo lo gestiona el auto muy rápido pero qué rápido va por favor estoy sorprendido en serio no me esperaba ver esto último sector del circuito ya vamos a ver cómo nos va en el salto última curva muy bien atacado el piano ahí sin exagerar para que no atacáramos el slow y le va a ir muy oiga pero si va por 240 oye no está nada mal eh a ver dónde se posiciona ojo 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 que va a estar en el 250 251 251 chat 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 gente 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 251 004 es un tiempazo y no me esperaba a ver que se coloca como segundo no tan cerca del Wagner pero le saca mucha ventaja a sus dos otros rivales el entity xxr y el paragon y aquí es donde me empieza a gustar la serie porque vimos un súper que no se comportó tan bien y tenemos un deportivo que le va mejor que el súper entonces fue interesante muy muy interesante eso la la gracia de la serie pues está cogiendo forma ya me está gustando aunque nada más hay cuatro participantes a ver con cuánto se mezcla eso entre deportivos y super así que pues sin más que agregar gente likes comentarios suscríbanse y estamos al bordecito de los 300 y llega y pues como saben mi meta es llegar a mil así que pues ahí vamos otra gran meta para el canal y sé que nos ayuda será posible nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego